¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Música 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 y